Cosas que se esconden Y en oasis desérticos Porque un día se espantaron del desierto Y su soledad sin fin Cosas que nunca sucederán Porque alguien las creyó imposibles Cosas que se deben combatir y superar Para enterrar y olvidar Aunque fuese más fácil del revés Más fácil del revés O tal vez deban recordarse Para construir con ellas Una nueva realidad en la que nunca más Vuelvan a quedar escondidas O tal vez deban recordarse Para construir con ellas Una nueva realidad en la que nunca más Vuelvan a quedar escondidas Nada se pierde Nada se crea Todo, todo cambia Llevaré por dentro mil banderas de libertad Y sacaré cada día una de ellas a ondear Nada se pierde Nada se crea Todo, todo, todo lo voy a cambiar Nada se crea Nada se crea Todo, todo, todo lo voy a cambiar Nada se crea